La Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó la recusación interpuesta por el abogado de uno de los agentes acusados de la muerte de la pareja de esposos cristianos contra la jueza de la instrucción de Villa Altagracia, Sugeldi Rosario Mena. En ese sentido, fijó para este viernes 9 a la 1 de la tarde el conocimiento de coerción contra los imputados en la muerte de Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y su esposo, Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, así por provocarle heridas al joven Claudio Alberto Ramírez Lamáis, de 29 años. Se trata de Victorino Reyes Navarro, segundo teniente, Domingo Perdomo Reyes, sargento, así como los cabos Norquiz Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. El Ministerio Público, que asegura está preparado para la medida, solicita un año de prisión preventiva contra los implicados y que el caso sea declarado complejo. Se recuerda que la pareja de esposos cristianos resultó muerta el pasado martes 30, cuando concluían una actividad religiosa en Villa Altagracia.